Música Hoy día me ha dicho que la soledad me ha insistido detrás de sus ojos y que te usa a todas sentimientos y respirar, tienes que comprender que lo puse en tu piel con que está probado y que no pude quitártelo si harás en algún lugar no quiero soñar mil veces en las mismas cosas y contemplarlas a mi amén que no tiene grande te comportas de acuerdo con lo que te piensas cada momento y esa incoestancia no es algo elóico es más vieja y más enfermo no quiero soñar mil veces en las mismas cosas y contemplarlas y contemplarlas quiero que me traje a mi amén no quiero soñar mil veces en las mismas cosas y contemplarlas y contemplarlas quiero que me trates sabiamente quiero que me trates sabiamente quiero que me trates Suavemente, suavemente, suavemente